Poco es el tema que canta, Franco de mi disfrazada, se llama, no se olvide. Todo cambia, ya no, pero hay cosas que se resisten. No pretendo ser mi instinto, me dirá falta más de una vez, no sé. Pero yo nunca te olvidé, porque desde esa cosa, creemos más que pase el tiempo. No se olvide, esos besos que te diste, no se olvide, hay que tener más de vos. No, no se olvide, porque mi voz vuelve a mostrar sus huellas, no se quita, y eso no se olvide. Todo bien, todo mal, pero hay quien te queda en serio. No, no se olvide, porque mi voz vuelve a mostrar sus huellas, no se olvide. No, no se olvide, porque mi voz vuelve a mostrar sus huellas, no se quita. No, no se olvide, porque mi voz vuelve a mostrar sus huellas, no se olvide. Eso no se olvide, eso no se olvide. No se olvide, porque mi voz vuelve a mostrar sus huellas, no se olvide. No se olvide, porque mi voz vuelve a mostrar sus huellas, no se olvide. No, no se olvide, porque mi voz vuelve a mostrar sus huellas, no se quita. No se olvide, porque no se olvide, por qué no se olvide, por qué no se olvide.